Nuestro compromiso es la información objetiva www.denoticias.cl Durante la mañana de este viernes 11 de abril en la plaza de la comuna de Putaemdo la ilustre municipalidad en conjunto con el departamento de educación y el área extraescolar de deportes celebró el día internacional del deporte para el desarrollo y la paz con la participación de las escuelas de la comuna las que durante las actividades de celebración practicaron los deportes como el tenis de mesa, ajedrez, mini maratón, baile entretenido, mini balón mano, gimnasia, mini futbolito, unigol, juego de chueca y gimnasia dando un espectáculo diferente en nuestro centro cívico Los adultos mayores también fueron parte de este evento quienes realizaron actividades físicas que fueron practicadas por el club Vida Renovada a cargo de su monitora Las escuelas participantes fueron Eduardo Becerra de Casablanca, Escuela San Alberto, Escuela Gastón Ormazábal Cabrera, Escuela Renacer, Escuela María Leiva de Ibáñez, Escuela Alegría Catanda Viqué, Escuela Maripuspan, Centro de Apoyo Educacional Especial, Liceo República de Estados Unidos y Liceo Manuel Marín Fritis Aníbal Aros, coordinador de deportes del municipio de Putaemdo nos dice Ha sido un día muy maravilloso como tú has visto, tenemos cerca de 250 jóvenes, además contamos con la participación de los adultos mayores Tuvimos saltos en gimnasia deportiva, tenemos tenis de mesa, ajedrez, tenemos mini handball, mini basketball, hicimos mini atletismo Lo cual nos permite a través de ello entregar valores, entregar respeto, disciplina, de que los alumnos acaten las normas, acaten los jueces, acaten el respeto al adversario, al rival Todo eso va en la actividad física y el deporte y la recreación La actividad finalizó con la premiación de las escuelas participantes por parte del alcalde Guillermo Reyes y el jefe del DAEM, Patricio Moreno Posteriormente los alumnos de la Escuela San Alberto de Guzmanes deleitaron a los presentes con una partida de chueca